¡Suscríbete al canal! Al sur del estado, en el municipio de Amacuzac, cuatro hombres fueron asesinados a balazos cuando se encontraban en un billar de la comunidad Coahuxtla, municipio de Amacuzac. De ese ataque resultaron heridas dos personas que se encontraban en el lugar. Los hechos se registraron alrededor de la una de la mañana cuando elementos del mando único fueron informados de una balacera en la calle Jesús Castillo López, arteria principal del poblado de Coahuxtla, situada al sur del estado. Los reportes preliminares indicaron que los autores materiales llegaron al billar a borda de dos motocicletas y tras irrumpir dispararon contra los clientes. En el sitio murieron dos hombres, y otros dos durante el trayecto hacia un hospital regional. En otro hecho se reportó que en Plaquiltenango fue localizado el cadáver de un menor de edad con impactos de arma de fuego, en la colonia Gabriel Tepeva de ese municipio, colindante con el estado de Guerrero. La víctima viajaba en una motocicleta con otra persona cuando recibieron los disparos. Los elementos policíacos también reportaron el hallazgo de dos hombres cuyas manos estaban amarradas por la espalda y con herida en la cabeza. Sus cuerpos fueron arrojados cerca de la avenida Paraíso en el municipio de Jeotepec. Suscríbete al canal.